Saludos a todas y todos los participantes del Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar, una iniciativa académica impulsada por el Centro de Estudios Simón Bolívar. El día de hoy vamos a estar conversando sobre los temas y los objetivos del cuarto módulo de nuestro Diplomado, que lleva el título Liberación de Venezuela y la Unión de Nuestra América 1820-1830. Son cuatro temas los que integran este módulo. El primero de ellos es Armisticio en Trujillo y la victoria en Carabobo. Le sigue Colombia, proyecto geopolítico de la liberación. Incluye los episodios Bomboná, de Pichincha y de la entrevista en Guayaquil. El siguiente es Maracaibo, Junín y Ayacucho, la derrota definitiva del Imperio Español. Y por último, contamos con el tema de Bolivia al Congreso de Panamá, Solidaridad y Unión de Nuestra América. A continuación vamos a hacer lectura de los objetivos de cada uno de estos temas, para luego, en esta sesión especial, hacer la presentación y el desarrollo del primer tema referido al Armisticio en Trujillo y la victoria en Carabobo. Para abordar el cuarto módulo del Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar, titulado Liberación de Venezuela y la Unión de Nuestra América en 1820-1830, tenemos el primer tema, Armisticio en Trujillo y la victoria en Carabobo. El objetivo está enfocado de la siguiente forma, entender que los tratados de armisticio y regularización de la guerra, suscritos por la República de Colombia y el Reino de España en 1820, forman parte de una estrategia política, diplomática y militar, orquestada y dirigida por el libertador Simón Bolívar. Esta estrategia logra el reconocimiento de la nación colombiana con la firma de estos acuerdos, que actualmente estos documentos son considerados pioneros del derecho público americano y el derecho internacional humanitario. El cese de hostilidades en el marco de la firma de estos acuerdos, ofrece la oportunidad de posicionar y abastecer a las tropas patriotas, así como organizar una nueva operación sobre Venezuela, conocida como la campaña de Carabobo de 1821. En esta ocasión, el libertador comanda una acción que moviliza al ejército desde el oriente, el occidente, el centro, los Andes y los llanos del país. En esta acción, logra dividir a las fuerzas del enemigo, derrotarlo en el campo de batalla el 24 de junio de 1821 y asegurar la liberación del territorio venezolano. A esta decisiva victoria en armas, le integra y le complementa la instalación del Congreso Constituyente de Cúcuta. Este es un espacio parlamentario donde se promulga la primera constitución de la República de Colombia el 30 de agosto de ese año. El segundo tema referido a este módulo es titulado Colombia, Proyecto Geopolítico de Liberación, Bomboná, Pichinche y Guayaquil. El objetivo principal es conocer a la República de Colombia como una nación creada para asegurar la independencia de las colonias del Imperio Español. Fundamentada en la práctica de la solidaridad y la unión de los pueblos que luchan por su soberanía y su autodeterminación. Este proyecto geopolítico para la liberación americana tiene sus orígenes en las propuestas formuladas por Francisco de Miranda a finales del siglo XVIII y luego se incorpora como una doctrina en la primera constitución de Venezuela que es promulgada en 1811. Ocho años después, en 1819 y por iniciativa del libertador Simón Bolívar, es promulgada la ley fundamental de Colombia. Esta contempla la creación de una nueva nación a partir de los antiguos territorios del Virreinato de la Nueva Granada, los actuales países de Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Caracas y Bogotá están gobernadas en ese momento ya después de la promulgación y la conformación constitucional de Colombia en 1822. Caracas y Bogotá están gobernadas por los patriotas. Sin embargo, el territorio de la Real Audiencia de Quito, actual Ecuador, logra, todavía se mantiene bajo el control del enemigo. Por esta razón, Bolívar ordena el despliegue de la campaña del sur ya desde 1821, que logra la incorporación del actual Ecuador a la Unión Colombiana tras las victorias en las batallas de Bombona y Pichincha el 7 de abril y el 24 de mayo de ese año, así como una alianza estratégica que se establece la fuerza que lidera el libertador Simón Bolívar con los ejércitos del general argentino José de San Martín, conocido por la participación decisiva en la liberación de Argentina, de Chile y de Perú. Esta entrevista en la ciudad de Guayaquil, que sostienen ambos libertadores entre el 26 y 27 de julio de 1822, es un hito clave para la unión de los pueblos americanos en la lucha contra el imperio español. Un tercer tema que estamos perfilando y definiendo en este módulo está titulado Maracaibo, Junín y Ayacucho, la derrota definitiva del imperio español. El objetivo es estudiar las batallas del lago de Maracaibo del 24 de julio de 1823, la de Junín del 6 de agosto de 1824 y la de Ayacucho del 9 de diciembre de ese año, 1824, como parte de una amplia estrategia militar desarrollada por el libertador Simón Bolívar que contempla la liberación definitiva del puerto occidental más importante de Venezuela para asegurar el dominio de la costa del Mar Caribe, del Océano Atlántico y así garantizar de una manera efectiva el traslado de las tropas patriotas al sur de América. Recordamos que estaba la lucha por la liberación ya en 1824, Ecuador liberado, pero ahora estaba el foco en Perú, donde había un gran baluarte de las fuerzas de Fernando VII. Mientras las fuerzas republicanas vencen en aguas zulianas, Bolívar está en Ecuador, donde recibe la invitación de la presidencia del Congreso peruano a dirigir las operaciones militares contra el virrey José de la Serna. Finalmente, el 1 de septiembre de 1823, el libertador arriba a Perú en un momento crítico que está marcado por la división política interna y las traiciones a la causa patriota. En ejercicio de poderes dictatoriales que le son otorgados por las autoridades peruanas, Bolívar organiza el ejército, alcanza la victoria en Junín y prepara el terreno para el general Antonio José de Sucre, quien propina una demoledora derrota a las fuerzas realistas en Ayacucho, sellando así la liberación definitiva de América y el fin de tres siglos de dominio español. El cuarto tema que integra al módulo número 4 del Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar está titulado De Bolivia al Congreso de Panamá, Solidaridad y Unión Nuestroamericana. El objetivo es comprender cómo el Libertador Simón Bolívar formula y pone en práctica una política diplomática basada en la cooperación y el respeto mutuo entre las naciones que se forman tras la guerra contra el reino de España. Siguiendo estos principios, la República de Colombia acompaña la creación de Bolivia en el territorio del antiguo Alto Perú. Finalmente se crea el 6 de agosto de 1825 esta nueva república. Posteriormente Bolívar convoca al Congreso Anfitriónico de Panamá que por primera vez reúne a los pueblos libres de nuestra América en una instancia multilateral donde se plantean tres objetivos fundamentales. Conformar un ejército multinacional para la defensa, ese es el primero de ellos. El segundo, impulsar una política exterior de igual a igual. Y por último, un punto muy importante, reunir periódicamente a un Congreso americano. En adelante, Bolívar dedicará todos sus esfuerzos para mantener la unión y la paz de Colombia pese a la férrea oposición que se manifiesta con toda fuerza por parte de José Antonio Páez desde Venezuela y por parte de Francisco de Paula Santander desde la Nueva Granada. En 1826 estalla la rebelión en Valencia, conocida como el Movimiento La Cosiata que es sofocado al año siguiente durante la última visita del Libertador a nuestro país. En este contexto destacan el separatismo del Partido Santanderista en la Convención de Ocaña de 1828, ese mismo año el estallido de la guerra con el Perú, y por último también en 1828 el atentado a la vida o contra la vida del Libertador el 25 de septiembre de ese año 1828. Aunque estos eventos marcan los años finales de la vida del Libertador y del proyecto de la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de felicidad social, de seguridad social, y la mayor suma de estabilidad política, la consolidación de la unión será la última voluntad y el legado eterno del Libertador, Simón Bolívar. De esta forma, con estos cuatro temas abordamos nuestro cuarto módulo del Diplomado Vida y Obra del Libertador, Simón Bolívar. Para continuar con esta sesión de trabajo referida al módulo 4 del Diplomado Vida y Obra del Libertador, Simón Bolívar, el módulo que hemos titulado Liberación de Venezuela y Unión de Nuestra América, 1820-1830, vamos a ahondar en el primer tema, referido al armisticio en Trujillo y la victoria en Carabobo. Se trata de un tema que aborda dos años clave, 1820 y 1821, marcados en una acción diplomática política, una gran negociación que lidera el Libertador Simón Bolívar, y luego la gran estrategia militar que sella la liberación del territorio venezolano. Vamos a continuación a hacer una lectura de unos puntos esenciales que debemos tener en cuenta a la hora de abordar los contenidos de esa reunión de lecturas que ya está también a disposición de todas y todos los participantes del Diplomado. En principio, sobre los tratados de armisticio y regularización de la guerra que tuvieron lugar en 1820, podemos decir, entre los meses de junio y noviembre de 1820, el Libertador Simón Bolívar, como presidente de la República de Colombia, y Pablo Morillo, comandante de las fuerzas militares del Rey Fernando VII en América, encabezan un intenso e inédito proceso de negociación diplomática que llega a su fin con la firma de los tratados de armisticio y regularización de la guerra que son suscritos entre los días 25 y 26 de noviembre de 1820. Estos acuerdos actualmente son referentes del derecho público americano y del derecho internacional americano humanitario. Son el resultado, estos documentos, de un gran esfuerzo conjunto de las fuerzas patriotas nucleadas alrededor del liderazgo del Libertador Simón Bolívar. Esta victoria estratégica da un impulso considerable al avance de la causa patriótica en América. Por un lado significa el reconocimiento de Colombia como una nación independiente y por otro posibilita el inicio de la campaña de Carabobo que libera Venezuela entre enero y junio de 1821. Además, este episodio permite emprender la campaña del sur que hace independiente a Ecuador tras las batallas de Bombona y Pichincha en 1822 y luego a Perú tras las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. En el proceso de negociación podemos destacar que a partir de abril de 1820 el rey Fernando VII propone iniciar las conversaciones con los patriotas americanos. El rey está viviendo un momento crítico porque la monarquía española en principio había sufrido grandes derrotas a finales de 1819. Recordemos la liberación de la Nueva Granada, la batalla de Boyacá que significa la liberación definitiva de Bogotá, la capital de ese virreinato. Además, la creación de Colombia, la nación libre, la compuesta por los actuales territorios de Panamá, de Colombia, de Venezuela y de Ecuador. Un punto importante que ocurre en la península es que el 1 de enero de 1820 estalla una revolución liberal en Cádiz, una revolución militar que obliga a Fernando VII a asumir una constitución, un régimen constitucional. A partir de entonces, viendo sus fuerzas muy debilitadas y la imposibilidad de enviar tropas para la reconquista de América, el rey propone que se comience un proceso de negociación con los principales líderes de la causa patriota en nuestros territorios. En este contexto, el libertador asume personalmente el proceso de negociaciones con el Reino de España y establece una condición principal que es importante destacar. Para todo inicio de conversación, debe reconocerse a Colombia como una nación independiente, dando como referencia el contenido de una declaración del 20 de noviembre de 1818. Es una declaración que es considerada por muchos como una segunda declaración de independencia. Para lograr esta victoria diplomática, Bolívar propone una estrategia político-militar que puede resumirse en cinco puntos. El primero de ellos, propiciar acercamientos y conversaciones con el enemigo, especialmente con los neogranadinos y venezolanos que se mantienen fieles a Fernando VII. Unir bajo una sola voz la respuesta de los comandantes militares a los representantes políticos de Colombia ante los ofrecimientos de España. Mantener siempre una misma línea de información y una misma línea política. Tercero, informar constante y oportunamente la opinión pública a través del Correo del Orinoco de Venezuela y la Gaceta de Bogotá, el periódico patriota que estaba asentado en la Nueva Granada. Un cuarto punto, fortalecer las posiciones del ejército libertador en el noroccidente neogranadino, así como en los Andes y en el oriente venezolano. Fue un espacio estratégico también de planificación de la guerra. Desplegar, por último, un quinto punto, desplegar una campaña militar al sur del continente con miras de la liberación de Quito y el apoyo de los patriotas en Lima. Recordemos que ya en 1820, en el territorio actualmente conocido como Ecuador, ya había cobrado mucha fuerza el movimiento independentista y había logrado grandes victorias. Otro punto a considerar es que el Trastado de Armisticio, que se suscribe el 25 de noviembre de 1820, contempla la suspensión de hostilidades por un espacio de seis meses, con la posibilidad de negociar una prórroga, también la necesidad de la conservación de los territorios ocupados por ambos ejércitos al momento del acuerdo. Contempla también el libre intercambio de mercancía y ganado, el establecimiento de las ciudades de Maracaibo y Cartagena como puntos para el comienzo interno de las demás provincias y un plazo de 40 días para anunciar cualquier acto de guerra. El Tratado de Regularización de la Guerra, que se firma el 26 de noviembre, fue ideado y redactado por el libertador Simón Bolívar con el apoyo del general Antonio José de Sucre. Contempla las normas del trato a los prisioneros de guerra, así como a los heridos y a los enfermos. Igualmente, se establecen parámetros para el canje obligatorio de los combatientes detenidos por el enemigo y se elimina la pena capital para los desertores. Este documento también estipula el respeto a la vida de los habitantes de los poblados ocupados por el adversario, así como las honras fúnebres a los caídos en combate. Este documento en particular refleja una parte de la doctrina del libertador Simón Bolívar que significa el respeto a los vencidos. Por último, queremos compartir lo siguiente. El libertador Simón Bolívar y el jefe realista Pablo Morillo finalmente se conocen en el pueblo de Santa Ana el 27 de noviembre de 1820. Sobre este encuentro compartimos con ustedes las palabras de su edecán, Daniel Florencio Oliari, quien fue testigo de los hechos y nos narra lo siguiente. Este texto está contenido en el tomo 28, y en el tomo 28, capítulo 28, de las memorias del general Oliari, que pueden descargar en nuestra página web www.memoriasdeoliari.com. Cito a Oliari narrando el encuentro. Bolívar quiso que en caso de duda sobre algún punto del tratado se sometiera y decidiera por un arbitramiento de comisionados nombrados al efecto, y por su parte dijo que escogía desde luego al general Correa, español de nacimiento, hombre de honor y justiciero. El general Morillo propuso la erección de un movimiento, un monumento en el sitio en el que había abrazado a su rival, para recordar a las generaciones futuras la sinceridad con que los beligerantes, representados por sus jefes respectivos en el primer momento de calma, habían relegado al olvido sus rencores personales y la nacional antipatía. Esta idea generosa fue acogida por Bolívar con placer. Inmediatamente pusieron manos a la obra los oficiales patriotas y realistas allí presentes, y uniendo sus esfuerzos, arrastraron una gran piedra cuadrada hasta el sitio indicado, para que sirviera de base a la columna propuesta. Sobre esa piedra, los jefes, que por tan largos años habían combatido con adversarios con tanta hazaña, renovaron sus ardientes votos de concordia y humanidad. La noche puso fin a los regocijos del día, pero no separó a los generales rivales. Bajo un mismo techo y en un mismo cuarto durmieron profundamente Bolívar y Morillo, desquitándose tal vez de las muchas noches de vela que mutuamente se habían dado. De esta forma, finalizamos esta primera parte del tema referido al armisticio en Trujillo y la victoria en Carabobo. Vamos a pasar seguidamente a un análisis sobre notas referidas a la batalla de Carabobo y sobre todo lo que significa ese episodio como parte de una amplia campaña militar. La victoria de las fuerzas revolucionarias patriotas en la batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821 es el resultado de una amplia campaña militar ideada por el libertador Simón Bolívar ya desde el año 1820 y que se pone en marcha el 28 de abril de 1821. El día anterior se había cumplido el plazo para el cese de hostilidades que se habían estipulado en los tratados que anteriormente hemos referido. Bueno, dos factores esenciales aceleran la ruptura de estos acuerdos. En primer lugar, la incorporación de la provincia de Maracaibo a la República de Colombia ha hecho que ocurre el 28 de enero con el levantamiento de los patriotas zulianos en esta región que había permanecido fiel al rey durante 11 años. Después que se declara independiente de España con la protección de las armas colombianas se incorpora a la unión que había sido conformada en 1819. En segundo lugar, destaca la negativa de las autoridades coloniales a suscribir un nuevo armisticio propuesto por Bolívar desde abril de 1821. Recordemos que el armisticio contemplaba en uno de sus numerales poder tener un espacio para el acuerdo de una prórroga. Otro punto importante, para la campaña de Carabó, Bolívar desarrolló un planeamiento estratégico en el que por primera vez en 11 años de guerra se cuentan con fuerzas capaces de desplegarse en el norte, el sur, el este y el oeste del territorio venezolano. El Plan del Libertador se centró en tres objetivos fundamentales. El primero, control del occidente del país con los contingentes provenientes de la Nueva Granada, Maracaibo, Coro, Barquisimeto, dirigidos por el general Rafael Urdaneta y el coronel José de la Cruz Carrillo, quien comandaría los movimientos de las tropas desde Trujillo hasta el Tocuyo, Nirua y Valencia. Un segundo punto, la concentración del grueso del ejército en un punto central entre Guanare y San Carlos, a cargo del general José Antonio Páez, quien partiría desde Achaguas con el grueso, la mayor cantidad del ejército libertador. Otro punto importante, el tercero de esta estrategia, el avance hacia la región central desde el oriente venezolano y la división de las fuerzas realistas con la toma de Caracas, comandada por José Francisco Bermúdez, en un movimiento que se conoce en el argón militar como las Diversiones, una forma de distracción y división del enemigo. Por su parte, Bolívar, a la cabeza del batallón Vanguardia, marcharía desde Varinas a Escogedes. Este es el movimiento de las tropas patriotas en los grandes operativos de la campaña de Carabobo. Otro punto importante, la victoria en Carabobo es decisiva y determina la liberación del territorio venezolano. La batalla comienza en horas de la mañana el 24 de junio de 1821. El libertador Simu Bolívar ha organizado a las fuerzas patriotas que suman a más de 6.500 combatientes que han organizado él en tres divisiones. La primera división de vanguardia, mandada por el general José Antonio Páez. La segunda división en el centro, encabezada por el general Manuel Cedeño. Y la tercera división de reserva, liderada por el coronel Ambrosio Plaza. La división de vanguardia consta de dos batallones de infantería y siete regimientos de caballería. Uno de los batallones es el bravo de Apure y el otro cazadores británicos. Este, en particular, será rebautizado como batallón de Carabobo después de la batalla. El enemigo comandado por el mariscal de campo, Miguel de la Torre, ya no estaba Pablo Morillo en el escenario, ya se había retirado, se había ido a España, cuenta con unos 4.300 soldados que están dispuestos de la siguiente manera. La división vanguardia, a cargo del general Francisco Tomás Morales, primera división, encabezada por el coronel Tomás García, y la quinta división, mandada por el coronel José María Herrera. Las cifras aproximadas de la batalla pueden señalar que el bando realista perdió unos 2.500 combatientes y más de 2.000 quedaron heridos. Por su parte, las fuerzas patriotas contaron con 300 bajas, entes fallecidos y heridos. Destacan entre las bajas patriotas los generales Manuel Sedeño, el general Manuel Sedeño, y el coronel Ambrosio Plaza, quien por solicitud de Bolívar luego recibió el ascenso post-morte a general de división. Además, una figura emblemática, símbolo de la lucha del pueblo venezolano, pierde la vida. Pedro Camejo, también conocido como el negro primero. La marcha del Libertador continuó después del episodio en el campo de Carabobo a Valencia y luego Maracay, hasta el 29 de junio, que entra finalmente triunfante a Caracas. Después de siete años, el Libertador vuelve a su ciudad natal después de ese episodio cruento conocido como la Emigración de Oriente de 1814, que marca el fin de la Segunda República Venezolana. El ejército libertador que triunfa en Carabobo está integrado por una gran diversidad de hombres y mujeres de distintos orígenes socioeconómicos, étnicos, nacionales y culturales. Luego de once años de lucha, los patriotas se han formado como una amplia fuerza popular, integrada por blancos, mantuanos y canarios, pardos, mulatos, negros e indígenas, combatientes que se suman a la Revolución Independentista desde la Nueva Granada, Venezuela, las Antillas, las Islas Británicas, entre otras regiones latinoamericanas y europeas. Todas estas fuerzas diversas coinciden en el campo de batalla el 24 de junio de 1821. Un símbolo de la lucha del pueblo venezolano y de la fuerza de los afrodescendientes antiguamente esclavizados que se integran a la fuerza patriota es el negro primero. El mismo Bolívar se habría lamentado de conocer su fatídica muerte, según lo atestigua Páez en su autobiografía. Citando a Páez, recordamos este episodio. Dice Páez, el día de la batalla, los primeros tiros cayó herido mortalmente y tal noticia produjo después un profundo dolor en todo el ejército. Bolívar cuando lo supo la consideró como una desgracia y se lamentaba que no le hubiese sido dado presentar en Caracas aquel hombre que llamaba sin igual en la sencillez y sobre todo admirable en el estilo peculiar en que expresaba sus ideas. Igualmente destacan las acciones individuales de hombres como el teniente coronel José Rafael de las Heras, cubano, comandante del batallón tiradores de la segunda división, también el teniente coronel brasilero José Ignacio Obreu de Lima, ayudante del Estado Mayor de la primera división, y el coronel Tomás Hiddleton Ferriar, primer comandante del batallón élite de cazadores británicos. Carabobo, esta victoria conlleva un gran logro político porque en el marco de la campaña de la batalla de Carabobo, las fuerzas patriotas alcanzan una notable victoria política, que no es en el campo de batalla como tal, sino es en la instalación o con la instalación del primer congreso constituyente de Colombia, en la ciudad de Cucuta, el 6 de mayo de 1821. De las 19 provincias que integran el territorio, resultan electos 95 diputados en plena guerra, a los 18 días de la batalla, de la victoria patriota en la batalla de Carabobo. Luego se promulga la primera constitución de Colombia y se elige al libertador Simón Bolívar como presidente de la república y como vicepresidente al general Francisco de Paula Santander. Esta nueva carta magna establece el sistema democrático, así como una forma de gobierno central e integra los departamentos de Venezuela, Cundinamarca, incluida Panamá, y Quito, en un territorio que aún permanecía bajo el control de la corona española. El Congreso Constituyente de Colombia sesionó hasta el 14 de octubre de 1821 y celebró 201 sesiones, 140 ordinarias y 61 extraordinarias. Se debatieron temas de gran interés como las leyes para la libertad de imprenta, las libertades públicas. Se hicieron avances en materias como manumisión y abolición del comercio de esclavos, así como la libertad de partos. De igual forma, bueno, hay que acotar que se mantuvo la esclavitud pese a la oposición del libertador, quien era un abolicionista ya desde 1816. Igualmente, se eliminó en esta constitución el Tribunal de la Inquisición y se legisló para la extinción del tributo indígena y la distribución de los resguardos. Un tema de gran interés fue la discusión alrededor del centralismo, que finalmente fue establecido como sistema político para la nueva república en contraposición al federalismo que se adoptó en aquel primer congreso de Venezuela que se instaló en Caracas el 2 de marzo de 1811. El triunfo de la revolución independentista en la batalla de Carabobo es a la vez el inicio de la campaña de la liberación del sur. No hay que despegar un hecho del otro. El libertador Simón Bolívar despliega una visión estratégica continental y desarrolla un plan para unificar los esfuerzos por la independencia americana. Entra en comunicaciones con los líderes patriotas Bernardo Higgins en Chile y José de San Martín en Argentina, quienes estaban enfrentando las fuerzas de rey en ese momento. En 1822 Bolívar lidera las victorias patriotas en Bomboná y luego con el comando de Sucre las patriotas vencen en Pichincha. En adelante las ciudades de Quito y Guayaquil se integran a la Unión Colombiana estas ciudades que actualmente forman parte de Ecuador. Luego para 1824 con los triunfos guiados por el libertador y el gran mariscal de Ayacucho en Junín y Ayacucho respectivamente se marcan ya el fin de los 300 años del dominio militar y político de los españoles en América. En adelante se inicia un nuevo tiempo histórico para los pueblos americanos y la lucha por la libertad que es el símbolo del Carabobo puede ser un gran episodio en punto de no retorno. A partir de esa victoria en Carabobo como hemos visto se logran los planes de liberación continental. Con estos aspectos principales cerramos esta sesión de hoy referida al armisticio en Trujillo y la victoria de Carabobo partes integrantes de este primer tema del cuarto módulo del diplomado la iniciativa del centro de estudio Simón Bolívar diplomado vida y obra del libertador Simón Bolívar por su atención a todas y todos ustedes muchísimas gracias. Para cerrar quisiéramos invitarlas a todas y todos si están interesados en hacer seguimiento de todas las clases del diplomado vida y obra del libertador los invitamos a visitar nuestro enlace nuestra cuenta en Youtube del centro de estudio Simón Bolívar ahí están todas las clases del diplomado esta misma que hemos finalizado el día de hoy forma parte de este conjunto de esta iniciativa de formación que hemos integrado en el conjunto de actividades de contenidos de clases del diplomado vida y obra del libertador Simón Bolívar tampoco olviden visitar nuestra página web www.memoriasdeoliari.com ahí están contenidos nuestras revistas libertador ocho estrellas nuestra página contiene también las publicaciones del centro y por supuesto todas las memorias de Oliari todos los tomos digitalizados que son de muchísima ayuda para todos los estudiantes las estudiantes del diplomado vida y obra del libertador Simón Bolívar en esta descripción que estoy señalando están los links de todas nuestras redes sociales y nuestra página web para que entren ya mismo se suscriban y puedan compartir con todos los compañeros y compañeras estos valiosos contenidos para el diplomado ¡Gracias!